¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está tranquilo Tiene 64 balas Ya está aquí otra vez Mi puntería que no me ha dado lo mejor Buena medida Bueno no me he conseguido cargar Ni al primero No me iba a atacar la pistola ¿Por qué no me disparáis? 77 ¿Cuántas asistencias tengo? Dos asistencias ¿Vale? He dejado a más de 50 a la mitad Bueno y a ese Daño causado 116 O sea ya es que me paso para decir Este contador se movió en huevos Tienen que agarrar 21-31 Eh Bueno al menos Y este por aquí en 3 2-1 Con el AWP tenía que ir Lo malo es que paro en el comento es la baja Y a veces pues El daño causado no lo cuenta Uy Porque además es un cerro en la Otra vez A ver Ya le he dado Tú a ver Estamos Espera no te cabes Como lo he visto Pero que bien Que bueno O sea no soy bueno Pero tengo una vista a veces Ahí es que Como te des la vuelta Estás perdido O sea como que Tengo una cara Y ya está Pero como Pero que me estás contando Me he podido cargar Me estoy cobrando Ay mierda Bueno ya se va a parar la campana Pero bueno Estarás en un momento 3-5-3 Uy Por favor Venga repartir igual que en la ronda anterior Algo para mí Algo para mí Venga Joder Con lo que están repartiendo Uff Me voy a quedar aquí Dando Bueno ya está Esto es 26-38 Y dos asistencias Madre mierda El ex favorito Esto es ahora Nos vemos en el siguiente vídeo Que también será de esto Porque va a ir a continuación Adiós